Para que ya el día de mañana ya puedan ver toda la transmisión a través del famoso YouTube Salud Esencial, hoy les acompaña Damas y caballeros, a continuación vamos a tocar uno de los temas sabrosos de la cumbia Solidera y esa bonita cumbia, se lo quiero dedicar muy esencial A mi gran amigo Andrés y Paco Grupo Los Juniors Una de las personas que hoy que subimos allá en San Gregorio Se acapé, se nos trataron como debe de ser, verdad de Dios Estamos contentos y agradecidos con él que nos han dado todo su apoyo allá en Cholula Puebla Así que vámonos a bailar esa bonita grabación Y se lo quiero dedicar al Grupo Los Juniors y toda la banda de Cholulín de la Bella ¡Se llama! Vamos a agarrar pareja, que ninguna de a mí se me quede sentada, caballeros Saque la bailar, se llama Negrita Vente, vamos a bailar esa cumbia sabrosa ¡Vamos a bailar, no! ¡Vamos a la cumbia decidida! ¡Para que se empiece a motivar Donar a la bandota, bailadora, gozadora, cumbia perna ¡Siempre para siempre! Con el vice de Vendalza, papá Con el que se baile y se goza ¡Séle! ¡Vamos hoy! Échale al Zabal Grupo Los Juniors Se llama la cumbia popular Para mi chabaco el flaquito ¡Échale, flaquito! ¡Séle! Échale al grupo Los Juniors Y con los flaquitos lanzadores A la necesidad Para Juanito TV Y los filmaciones Martínez Que nos acompañe la hermosa Karen ¡Oye, negrita, linda, vente, vamos a bailar! ¡Dice! ¡Dice con el grito de guerra! Para toda la banda de la iglesia de los Otis El famoso Gansos 1 y 2 Esa noche el botas gordo Esa noche el pica rana El perro Esa noche el carrilla, burrilla, huestas El güines Esa noche el guadilla, chita, bolis Y hablo y te lo que faltaron Hoy contigo el sonido ¡Sibonet! ¡Sibonet! La maravilla de los sonidos Sonido maridoso en el baile ¡Sibonet! ¡Sabrosito, nena! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! 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 Acompañen los elegidos de César Juárez Y compadre Víctor Y su esposa A la vez elegidos de César Juárez A la gente de Berlín A pensar con nosotros Siempre y para siempre Con el vice de los zapapá Y toda la vada Dópez a lidera Valleadora y mozadora Siempre y para siempre Con el vice de los zapapá ¡Vamos a bailar! Dicen saludos para el chilango El tormento solidera TV En Nueva York Para la muñeca de Nueva York Chania Luis Para los sonidos rítmicos Sonidos y veis Para el rincho Roja, sonidos Juanita, su actuis Tumano, Cibonet! Y todo el cuantanoche de contigo Con dicen el tormento solidera El tormento solidera TV En Nueva York ¡Vamos a bailar! Oye, te gritaré, te vamos a bailar Para los barros de Pozna Es un ocho grupo de Nueva York Y tu hermano y el marcito de Joshua Alnanzi Stravi Es un ocho hermano Andes Speedy Fantasma Es un franquido del sabor Se llama la cumbia popular Los barros de Caribbean Otro del menos es dos, E luces de la bella Espereís Y tu caren'lls sabor Es un��릴게요 Nueva York No conduzguleos Este con tu buddy Es un ocho hermano Esto�uyoro Este con tuvivió Este con tuBook ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!